Ella, Alejandra Vallejonájera, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida de nuevo. Vaya programón el de la semana pasada. Es que ha habido tal avalancha, tal avalancha que mira, es que hay que repetir, hay que repetir. La grafología... Hablamos de grafología hoy también. Sí, de la grafología, su impacto. Pero hoy me gustaría dedicarlo, si te parece bien, Carlas, a cómo descubrimos en la forma de escribir de las personas las patologías. Enfermedades mentales, grafología, sexualidad y pareja, que es una disciplina dentro de la grafología interesantísima y que de todo ello hablamos en la Facultad de Medicina, aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Y por eso hoy también he invitado a Eva Paramio, que es colaboradora en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica y al profesor titular de este departamento, que es el doctor José María Poveda, psiquiatra y, por cierto, una persona a la que admiro muchísimo, porque no saben ustedes qué profesorazo tenemos aquí. Pues bienvenidos a los dos, Eva. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar ahí otra vez. Encantadísimo de estar aquí. Mucho gusto, Carlas. Y el doctor también. Gracias por estar ahí. Bueno, Alejandra, que quede claro que esta semana no tomamos como ejemplo mi letra. No, esto fue una pillada sin tu permiso, que yo, vamos, de verdad espero que me perdones. Como saliste muy bien parado, yo creo que me habrás perdonado. Sí, sí, sí. Porque yo cogí tu texto, estaba firmado y dije, pues allá vamos, ¿no? Claro, pero los asuntos de hoy son un poquito más delicados. Sí, sí, hoy no. Son más delicados. Y además nada de lo que vamos a hablar de hoy había en tu letra a destacar. O sea que tú, de todas maneras, hoy no vamos a analizar nada tuyo, ni mío, tampoco. Esto llegará en algún momento. ¿Las cartas manuscritas pueden delatar una mente perturbada? Es una pregunta. Yo sí en la consulta veo el caos mental que tienen las personas, cómo se expresa gráficamente. Pero, ¿puede delatar una mente perturbada? Bueno, y una mente equilibrada al mismo tiempo, claro. Porque precisamente ahí es un asunto de psicomotricidad. O sea, ¿cuál es la parte del cerebro humano que está más evolucionada? ¿Cuál es la parte del cerebro humano que está más humanizada? Pues la parte que controla la mano derecha en las personas diestras y la mano izquierda en las personas turdas. Eso es lo que casi más nos distancia de las acciones, pues digamos, más propias del instinto, del impulso, de lo inmediato. Y son las que están culturalmente más elaboradas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la psicomotricidad nos cuenta el cómo hay un acuerdo entre la acción motriz de la persona y el estado emocional de la persona. Pero además en grafología es la propia personalidad de la persona la que también se va a manifestar de ahí. Pero de una manera inconsciente y singularmente en la firma. En la firma. Luego vamos, si le parece bien a usted, doctor Poveda, a analizar firmas de personajes célebres. Con mucho gusto. No sé. Yo luego le iré preguntando. A ver. Y a la hora de un testamento. El otro día, la semana pasada, Eva Paramio hablaba de un testamento manuscrito. Cómo podemos saber si esa persona ha hecho ese testamento, ha escrito eso bajo presión o, por el contrario, libremente. Si es una persona que estaba coaccionada quizá por una debilidad emocional o fisiológica porque padece una enfermedad. Y entonces ha suscitado tal cantidad de preguntas este tema, Eva, que no tengo más remedio que volverte a preguntar. ¿Podría ponerse de relieve la salud mental de quien ha redactado o escrito un testamento? Sin duda. Bueno, en la aplicación en juzgados y tribunales, como decíamos la semana pasada, se puede determinar la mano autora en una firma dubitada, en el cotejo con la indubitada. Es decir, saber la autoría de... ¿Qué significa una firma dubitada? Una firma dubitada. Una firma dubitada es aquella que tenemos dudas, que no estamos seguros de que el que dice haberla escrito sea cierto o el que dice no haberla realizado que no la haya realizado. También sucede con los anónimos. Entonces, esto es muy interesante. Y lo que decías de testamentos, los testamentos hológrafos. Ahí es donde, en ese campo donde podemos trabajar los grafólogos y los peritos calígrafos judiciales y no judiciales. ¿Qué son los testamentos hológrafos? Los testamentos hológrafos son aquellos donde el testador los ha escrito por su propio puño y letra y lo ha firmado él. Entonces, al tener el material gráfico necesario, una prueba óptima, sí que podemos analizarlo y, por ende, sacar conclusiones, redactar un informe, etc. O sea, convertirlo en peritado, correcto. Otro problema que se puede resolver también ahí, como comentabas el otro día en la universidad, es saber el deterioro que presenta una persona a lo largo de, a lo mejor, los dos últimos años de su existencia. Pues tú estábamos hablando de testamentos ahora. Correcto. Para ver si se ha iniciado, por ejemplo, pues una demencia. Y entonces, justo ahí es donde la evolución de la letra en un periodo es súper interesante y aún más, y a veces es lo único con lo que los expertos pueden contar, puede ser la evolución de la propia firma a lo largo de un determinado periodo de la vida. Correcto, porque en los estados de demencia lo último que se pierde, cuando una persona ya deja de recordarlo todo, pero la firma, que ha sido algo como lo más identitario, lo más arraigado que tiene y además que sale por sistema, suele ser lo último que se pierde. Estoy repitiendo mucho, pero es que creo que la clave está en el yo íntimo. Y entonces, cuando tenemos que analizar todas estas cosas y no hay textos o los textos no quedan claros o está olvidando ya letras, siempre hay que centrarse en la firma. Porque allí te hace ver, cuando vas cotejando en diferentes, como hacíamos el otro día en la facultad, el doctor Pueveda y yo, en nuestras clases y además analizando esta serie de cosas, es que vimos que del año 92 al 96, al 2010, cómo iba deteriorándose y degenerándose. Había como una especie de lapsos entre las letras y luego además ciertos temblores. Intuíamos que la presión no era la misma, que empezaba a ser mucho más deficiente, que seguramente incluso la respiración no era la misma porque estaba como en efecto rosario. En fin, había un montón de peculiaridades que nos llevaban a pensar que efectivamente estaba empezando a padecer deterioros a nivel neurológico. Bueno, esto es absolutamente fascinante, como estamos viendo, es absolutamente fascinante, en el tema de los anónimos igualmente. El doctor Pueveda ha dicho que quizá la clave está en la firma y retomo unas palabras que acaba de decir Eva, yo íntimo. Recuerdo a los señores oyentes que al analizar un manuscrito valoramos o estudiamos tanto el texto, o sea, lo que la persona ha escrito, como la firma, el contraste que puede haber entre una y otra. Siendo el texto la proyección social de quien escribió, cómo quiere que le vean fuera, lo que quiere expresar de sí mismo fuera, la opinión que quiere que tengan otros de él. Sin embargo, la firma es mi yo íntimo, cómo me relaciono conmigo, lo que pienso de mí, la relación que tengo con mi entorno familiar, cómo me proyecto o me recojo, en fin, el yo íntimo. Entonces diría el doctor Pueveda, o lo acaba de decir hace un momento, que la clave a la hora de diagnosticar el equilibrio o desequilibrio mental de una persona está sobre todo en la firma. Bueno, claro, es la parte ciertamente más nuclear y como acaba de decir Eva, pues es la parte que más se conserva. Y esto es muy importante porque una de las características de las personas extremadamente mayores, cuando empieza a haber problemas de memoria, es que se van olvidando no solo datos, recuerdos, sino formas de hacer las cosas. Como pues desde liar un cigarrillo hasta ponerte los botones. Y eso a veces pues ya te está indicando que pasa algo, pero lo súper notable es que aun cuando estén pasando esas cosas, la firma sigue produciéndose como un algo íntimo, preciso, que se conserva. Porque fíjate, ¿qué es más consciente? ¿El escribir o el proceso de echar la firma? Es mucho más inmanejable el proceso de echar la firma, requiere una segunda reflexión. Eso es, sí, Carlos, como apuntaba antes, es que además, fíjate, hoy, un muchacho que, claro, el problema es que ya en la autónoma no solo estamos trabajando esto a nivel de enseñarlo a hacer, sino que los profesores nos vemos obligados a luego los datos que encontramos grafológicamente en los trabajos. O sea, estamos admitiendo además de trabajos de fin de curso digitales, trabajos manuscritos. Y entonces, claro, eso ya nos parece peligrosísimo para nosotros, pero nos enteramos de demasiadas cosas. Y eso tienes que sentar con el muchacho y decir, oye, vamos a ver, mira, has visto qué firma. Esto es buenísimo porque tienes a tus padres tan encima de ti que los escribes encima de tu propio nombre. Y encima los rodeas. Oye, pues, oye, les admiras, les quieres mucho, pero ¿por qué no metes la semana que viene siete firmas alternativas en las que puedas separar tu nombre de los apellidos de tu familia? Esta es una pregunta importante porque, efectivamente, a mí me pasa exactamente igual. Cuando los alumnos nos traen trabajos manuscritos, dices, Dios de mi vida, ¿qué estoy viendo aquí? No solo lo que la persona sabe, sino muchísimo más. Exactamente lo mismo me pasa a mí. Pensamos que hay que recuperarlo. Es muy interesante lo que acabas de decir, José María Poveda, doctor Poveda. Cuando empujas, invitas, solicitas a la persona a modificar su forma de escribir o de firmar, ¿se modifican conductas internas? O sea, ¿hay un cambio neurológico? Si es que es eso lo que facilita, es que las conexiones entre las neuronas que hacen eso, lo que sea eso, trabajen cada vez más rápido. O sea, que a lo que tú le regalas atención se agranda, las neuronas establecen conexiones sinápticas mucho más rápidas y encima, una vez que lo habitualices, luego no tienes que pensar en hacerlo. Es como montar en bicicleta. Y, por tanto, te refleja mucho más. Ahora, es fascinante, ya te digo, en la era digital, pues estamos encantados de que nos mandaran en PowerPoint las cosas y, de repente, este año, después de las aportaciones de Eva, estamos disfrutando de que, no, no, tráemelo en manuscrito. Mucho más interesante ahora. Y, además, ayudamos a los alumnos también a conocerse, a resolver problemas que ni siquiera saben que están, no se encuentran equilibrados, no se encuentran bien, se encuentran desesperados, no saben por qué. Y es una manera muy interesante también de ayudarles. Entonces, doctor, le tengo que preguntar, ¿qué es una neurosis? Se dice que vivimos en una sociedad muy neurótica en este momento. ¿Qué es una neurosis? ¿Y cómo se puede detectar en un manuscrito? Bueno, usamos la palabra neurosis para referirnos a respuestas emocionales exageradas. Como hay un portazo y, de repente, uno pega un brinco en una determinada situación. Se dice también que ahora mismo hay más neurosis, como apuntabas. Y, entonces, bueno, pues una de las cosas que es que son como elementales es, imagina cómo era la vida, pues, hace 100 años o 500 años, donde con ir a América una vez, como fue Freud con Jung en un barquito contándoselo todo, y volver, ya habías hecho el viaje de tu vida. Pero es que hoy puede uno hacer unos viajes larguísimos a lo largo del año en distancias que ocurre que el tiempo ahora mismo permite que pasen muchísimas más cosas de las que pasaban antes. Entonces, procesar toda esa información te tiene como el cerebro poco menos que encarné viva en una alerta en el que no da de sí porque se producen demasiadas cosas por día, casi demasiadas cosas por minuto, casi demasiadas cosas por hora. Una de las fascinaciones de los últimos quizá diez años es que la psicología está tratando de aportar el cómo expandir en horizontal el tiempo presente, cómo recuperar el presente de una manera más sana, más expansiva, porque si no la gente cada vez más está en un sinvivir tan rico que aunque por un lado se parece a la ricura del ratón metido en un queso, pues disfrutando en cualquier dirección que vaya, pero a su vez eso hace que uno no defina una dirección frente a la cual se establezca una maduración. En cuanto a características de firma concretas, quizá Eva nos puede... Muchas gracias, José. Bueno, no solamente en la firma, también en el texto. Yo creo que un efecto de sobrecompensación de todo este desequilibrio interno que tienen los neuróticos por dentro, pero al contrario, la letra se suele mostrar bastante monótona. Es esta letra que parece que estuviera hecha de ordenador, que se ha fijado tanto en que todo quede perfecto, que chirría precisamente por su perfección, esto que llamamos la letra monótona. Entonces, claro, están intentando como ponerse límites ellos mismos en su yo social para decir, a ver, a ver, que se me van las cosas. También hay muchos tachones y esto muchas veces corresponde a los trastornos obsesivo-compulsivos de la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando van a escribir aquí tienen la promesa o la historia, la voz interna que les dice, no, 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 mejor en la esquina, no, mejor en tal sitio, no tienes que repetir esta palabra tres veces. Entonces detectas tachones y correcciones en ciertas letras que no ha lugar, que en un momento determinado no debieran por qué darse. Hablabas también que era como una personalidad a brincos. Y es muy curioso porque la neurosis se nota precisamente por las letras imbrincadas que decimos los grafólogos, porque de repente, bueno, hay como la habilidad emocional, las inclinaciones divergen, lo mismo está hacia la derecha, que está retraída, en fin, hay una serie de cosas que o puede estar muy monótona o puede estar muy cambiada, pero desde luego son firmas nerviosas. Pero yo pregunto también, es una cuestión que también me realizaba la semana pasada. ¿Un manuscrito no puede ser el resultado de un determinado momento? Es decir, que no defina una situación prolongada en el tiempo, sino una consecuencia de un momento determinado. Y no solo eso, sino al principio del manuscrito y al final del manuscrito, pero que nos cuente estos matices, incluso durante el propio manuscrito. Puede haber matices interesantes psicológicamente. Hay una evolución ahí también. Hay una evolución. ¿Y en qué dirección? Cuéntanos. Si esto es un paralelismo como lo de Gran Hermano, quiero decir, todo principio, como decía Matilde Ras, es consciente, pero todo final es inconsciente. Porque si tú tienes a una persona constantemente escribiendo, llega un momento que ya no controla. Y que por muy bien que quiera hacerlo, empieza a proyectarse el mismo. ¿Al principio todo es maravilloso? Claro, este es el test proyectivo por antonomasia, por excelencia. Entonces llega un momento en el que ya no puede controlar nada más y es muy interesante. Y empiezas a acotejar y ves que el principio era mucho más pausado. En cuanto empieza a coger ritmo la cosa, empieza a ser uno a uno mismo. Porque no le da tiempo a controlar. Entonces, una de las cosas peculiares que tiene todo esto es que una buena, una óptima muestra gráfica tiene que ser, como decimos los grafólogos, en un décimo folio, con un colchón de diez folios, DIN A4, con una pluma estilográfica que pinte bien, con unas condiciones lumínicas determinadas, pero sobre todo que la persona no haya bebido. Una persona que está siendo medicada, cuando hacemos pruebas esquizofrénicos, que acaban de tomar su medicación, evidentemente está todo como mucho más ralentizado. Se hallan de otro modo una persona que ha tomado un somnífero, en fin, que está cansada, que ese día ha sufrido un percance de la índole que fuera, entonces está mucho más nerviosa. Evidentemente, a lo mejor va a escribir más deprisa. O un adolescente que ha quedado con los amigos para luego irse a no sé qué, le han dicho, bueno, escribe esto que cuando termines te marchas, pues evidentemente va a acelerar mucho más eso. Entonces, obviamente, una prueba válida, válida y óptima, sería aquella que uno hace relajado, sin distracción, que además, bueno, pues es fluida. O sea, fíjate, normalmente en grafología decimos que lo más óptimo es coger una carta personal. ¿Por qué? Porque el sujeto no es consciente de que le van a analizar. Lo está haciendo como todo muy íntimo, aunque sea una proyección al yo social, pero es aquello que haces para la familia, los amigos, la gente en la que tú te mueves en tu reino. Y luego, además, pues que la velocidad no está expresionado, que lo puedes hacer tranquilamente en casa como hayas gestionado. Y eso sería la prueba óptima. En psicología es una cierta diferencia, en Carlos esto que decías, que era la diferencia entre lo que es rasgo de personalidad continuado o lo que es estado, característica del momento. Y ese es el matiz que incluso en grafología se puede establecer. Claro, si en un determinado momento coinciden la personalidad y el estado, es cuando se manifiesta en su mejor modo. Doctor Poveda, una depresión, ese estado, esa enfermedad, el estado anímico, que la gente que ha padecido una depresión dice preferir padecer cualquier otra cosa antes que una depresión, ¿cómo se nota grafológicamente? Bueno, es que desde el punto de vista del estado psicomotri de la persona deprimida, es que la depresión se piensa como sería una de las cuatro emociones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, rabia, verano, alegría, otoño, tristeza, invierno, depresión y invierno, miedo. Pero es que resulta que lo malo que tiene la depresión, como apuntabas, Alejandra, es que es la ausencia de emoción. O sea que ni siquiera tienen una sola positividad, es el arrastre del sentirse que está uno en vacío, sin emoción, donde incluso, no solo en grafología, que ahora no os podrá apuntar más Eva, sino el espacio entre las palabras se alarga para la persona, el final de las palabras al ser pronunciado como que es decadente, se viene para abajo, hay una pérdida de los tonos agudos, que encima se notan mucho más en las mujeres que en los hombres, porque como la mujer deprimida tiene un lenguaje más rico en matices de agudos, esos agudos se pierden cuando la persona entra de impresión, y en los agudos casi todos los oyentes lo van a asociar a la voz. Entonces, en el caso de la letra, ¿cuáles serían los agudos? Bien, los agudos. En fin, la depresión en general, si por algo se caracteriza, es por la falta de presión. La depresión es como no presión en la letra. Se nota el decaimiento porque la escritura es como afilada, finita, leve, correcto. Es una escritura muy lenta porque la persona está desmotivada, como decía el doctor Poveda, entonces como que no tiene mucha emoción a la hora de hacer estas cosas. Tiene miedo al futuro, con lo cual, en el eje de pulver, acordaos que en la derecha, esto siempre lo explico yo en la facultad de los alumnos, la parte de la derecha significa el futuro y dejan un espacio en blanco bastante característico, que es como el miedo al avance, a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, normalmente se tienden a ir hacia la izquierda. La letra incluso puede estar inclinada hacia la izquierda, que es el miedo, el retraimiento, el volver a la familia, volver al pasado, que es donde se sienten más seguros. Y sobre todo, cómo decaen las líneas. Cuando miras la impresión de conjunto, que era el octavo rasgo gráfico que apuntábamos en el programa de la semana pasada, era claro. Cuando tú terminas de escribir un escrito y firmarlo y demás, y te lo alejas y lo miras con perspectiva, te das cuenta que es como si hubieran cogido una escuadra y un cartabón, pero en vez de para que todo quede así un eje recto, sino inclinado, constantemente. Inclinado hacia abajo. Inclinado, inclinado hacia abajo, correcto. Qué interesante. La persona deprimida es que es como si estuviera andando de espaldas en la dirección de la vida. Entonces está dándole mucho más peso al pasado. El futuro, como lo prevé, vacío, porque está mirando una pérdida del pasado. O sea, el núcleo de lo depresivo es quedarse mirando una pérdida del pasado sin reconocerla y ponerse a mirar al futuro. A partir de ahí uno está caminando de espaldas y estreñido o estreñida hacia el futuro. Y encima mirando, pero cabizbajo para atrás. Encima mirando para atrás, abajo. Sin mirar arriba y al frente. Esa es la psicomotricidad de la depresión. No tiene ganas ni siquiera de escribir. Carlas, ¿cómo andamos de...? Voló el tiempo, seguro. Voló el tiempo, pero yo te propongo que otra semana volvamos a hablar también con nuestros invitados. Además, se nos ha quedado también en el tintero charlar sobre las firmas de personajes populares, conocidos. Claro. Que también seguro que eso nos aporta mucho sobre esos personajes. Yo tenía aquí, pues eso, analizarla. Imagínate la de Freud la próxima semana, fijo, porque hay mucha tela. La próxima de Freud, sin duda. Dalí, Lufo en Salomé. García Lorca. García Lorca. Bueno, García Lorca, que te acuerdas de la firma. Ya la vimos con los alumnos. En fin, volvemos otro día, porque no nos quedaba remedio. Aquí nos ha quedado una curiosidad que necesita ser resuelta. ¿Te parece bien? Por supuesto que sí, Eva Paramio. Muchas gracias. Y doctor José María Poveda también. Gracias. Muchas gracias, Carlas. Y Alejandra Vallejo Najera, hasta la semana que viene. Ya enseguida. Un beso. Adiós. 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 Adiós.